Tocaron a la puerta de la habitación 46, pero no fue abierta, y es que en el interior ya se encontraba muerto un hombre de 50 años de edad. Se aprecia una persona oxisa, una persona trabajadora, albañil o mecánico. Esto sucedió en un hotel ubicado sobre la calle 28 de enero, al cruce con la calle Gante en la colonia Nalco en el municipio de Guadalajara. Las policías municipales resguardaron el lugar, mientras que elementos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses levantaron el cuerpo. Serían las investigaciones necesarias para averiguar las causas exactas de muerte. Esta madrugada, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta la estación Juárez del Tren Ligero, sobre la avenida Federalismo. En el interior, un trabajador tuvo un accidente mientras laboraba en un andamio, y cayó de unos cuatro metros. El hombre sería llevado a recibir atención a un hospital particular. Personal del sistema de tren eléctrico urbano aclaró que se trabajaba con el equipo de seguridad necesario. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.